¿Cómo poder salir de todas las pincelias? ¿Cómo poder vivir sin plata y en delgado? ¿Votar a un cerdo que se caga en quienes no votaron? A ver a cumplirles sus cabezas Los empresarios se saludan en sus ministerios Queriendo lamentarse de todo el pasado ¿A dónde están? Ellos siguen gobernando ¿A dónde están? Ellos siguen gobernando Con los patilotas que dieron el culo a cambio de unas monedas Colonia de pobres, estamos cansados de esta maldición Usan y abusan, pretenden hacernos más pobres de lo que somos Justicia social y pobreza de la santidad ¿Cómo poder entrar en todas sus riquezas? ¿Cómo comprar un artefacto que desagraña? Habrá lecciones para unirles sus cabezas Habrá conciencia Son la fuerza y poder tu agonía Son la muerte que marca tu vida Que agranda tu herida Sabrán lo que es la humillación ¿Cómo comprará el artefacto que desagraña? Surfvurella conciencia No vuelve un artefacto que desagraña politik Open la­s Son la puta Sonhal